¡Muy buenas noches! Bienvenidos al programa número mil. Número mil. Estamos cumpliendo aquí en 6, 7, 8 mil maldiciones y mil bendiciones. La producción ha preparado una especie de compendio, de resumen de... ¿Cómo se dice, Dorio? Todo. Eso que dice, Dorio. Vamos a ver qué ha pasado en estos mil programas aquí en 6, 7, 8. Hoy, en 6, 7, 8, mil programas. Buenas noches. Esto es efectivamente 6, 7, 8. Si usted se quedó viendo Canal 7, va a ser testigo del final de 6, 7, 8. Me gusta que conductar. Va a cambiar todo. Me gusta que conductar. Muy buenas noches. Arrancamos con 6, 7, 8. Somos cinco en la mesa. El sexto sos vos. Los felicito por el programa. De verdad. Y me encantó estar. Y cuando me dijeron dónde estar, dije voy. Voy porque hay buena leche. Y acá estuvimos en una charla de amigos y la pasé genial. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Es que están haciendo una nueva etapa y un nuevo tiempo. Y esa nueva etapa y un nuevo tiempo lo está liderando una mujer. Y eso es muy bueno para el país. Muy bueno, realmente. Gracias. Soy la mierda oficialista. Que raro es Clarín y su periodismo. Es independiente y todos opinan lo mismo. Soy la mierda oficialista. Yo soy la mierda oficialista. Me gustó cuando bajaron el cuadrito de Videla de mi vista. Primero era saber quién era yo, mi identidad, que es lo más... Es como ser un fantasma, como mirarte en un espejo y verte sin claridad. Nunca podés llegar a terminar nada porque te falta algo adentro, que es ser vos, nada más. Y a todos hoy nos está uniendo, obviamente, una pena muy honda por lo que pasó. Y también, sin duda, nos une una esperanza muy grande porque si no ese aplauso enorme no hubiera existido. Todos eran dos locos, digamos, vinieron a dar vuelta a todos en siete años después de que nosotros odiáramos tanto a nuestros políticos. Es muy difícil estar acá y no estar ahí abajo gritando junto con toda esta gente. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que ve en todas partes y en ninguna hora se ve... ¿A dónde conduce la ruta esta 678? A la verdad. A la verdad, a la verdad. 678 es como un GPS, ¿viste? Que lleva a la memoria más que a la verdad. Cristo de los ojeros, quítanos de todo mal, para exigirte venimos, con fe hasta la rural. Por eso de acá propongo que no digamos más matrimonio gay porque empecemos a utilizar matrimonio igualitario, porque no es una ley. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó. Esta emisión que ustedes hacen regularmente, esto es quinto poder, digamos, ¿qué es? Quiere decir, dar poder en términos de conocimiento mediático a la sociedad. Si robaran el mapa, el país de los sueños... A la señora Eve de Bonafide, la señora Estela de Carlotto. Eviten a toda costa si pueden venir a Buenos Aires, literalmente. No hubo hechos de violencia. Precioso, ni un solo accidente, maravilloso. La educación, que es la... Esa es la nueva revolución, no es el fusil, no es estar peleando, es la educación. También la esperanza, que no creas con eso... El fin del ciclo kirchnerista, y sobre esa lectura, operó gran parte de la oposición. Este es un ciclo terminado. La primera víctima en poco tiempo va a ser la presidente. Se termina el kirchnerismo, ¿no? No tienen posibilidades de que la gente pueda creer en ese proyecto. Es tal el desprestigio del matrimonio kirchner, que uno dice, estos tipos están muertos, pero muertos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Usted mañana tiene un debate aquí en el programa, ¿no es cierto? Disculpenme que le pregunte. Así me han dicho, miren el amigo Roberto Gargarela. Nadie va a tener verdades absolutas, sino que vamos a exponer lo mejor que pueda cada uno en nuestros puntos de vista. ¡Suscríbete al canal! En el desierto de mi corazón 378, 378 Néstor, llévala Podía volver y llevar a su esposa Pero ya no puede Pero en cualquier momento se va Ella también Quiero decir que esta periodista A mí no me paga nadie Sos una grosa, te la estás revangando Gracias, gracias Gracias, bueno, seguimos informando Y hoy lo tenemos con un documento argentino Ahí está Ahí está Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Creo que Hombres como Chávez No mueren, se siembran ¿Sabes que tenemos la Universidad Deportiva del Sur? Sí Allí hay hasta africanos estudiando Sí Es la primera promoción Hemos creado aquí 6, 7, 8, 6, 7, 8 Va a ser tan lindo Hacer un puente De verdad Todo para vos No seré hermoso Hacer un puente Sobre el mar Solo para vos Va a ser tan lindo Hacer un puente De verdad De verdad Todo para vos Va a ser hermoso Hacer un puente Sobre el mar Hacer un puente Hacer un puente Hacer un puente Hacer un puente